Música Es que hablas tanto cuando callas Y yo callo tanto cuando hablo Na na na, hablas Na na na, salgo Na na na, hablo Na na na, hablas Caminas dos pasos adelante Yo camino dos atrás Es tan fácil verte la espalda Es tan fácil verte y no verme Na na na, hablas Na na na, salgo Na na na, hablo Na na na, salgo Música 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 Música